Yo floto en el mar en un bote de remos Contra marea no hay como escapar Del bote más chico y más lleno que hay Hay pánico y frío, nos vamos hundiendo Y para salvarnos alguien debe bajar Del bote más chico y más lleno que hay Todos pelean, todos se avientan Tienen tormentas, no hay como escapar Si yo hablo de más, si no me veo perfecta A mí es a quien van a echar No hay más por hacer, el capitán me señala Porque es capitana la más débil se va Del bote más chico de amigos que hay 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 Del bote más chico de amigos que hay